1, 2, 1, 2, 3, 4 Intro, batería Intro, toda la banda Intro Yo quiero ver tu luz brillando en mí A través de mi ser un altar Que todos puedan ver, que todos oigan Que puedes mirar la esperanza La perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza La perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Para lo quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Para lo quiero ser en tus manos De gloria, de gloria, de perdón De gloria, de gloria Transformado soy Interludio Interludio Verde Yo quiero ver tu luz brillando en mí A través de mi ser un altar Que todos puedan ver, que todos oigan Que puedes mirar la esperanza La perfecta gracia que me ha rescatado Tú eres vida, la esperanza La perfecta gracia que me ha rescatado Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Para lo quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí Para lo quiero ser en tus manos De gloria, de gloria, de perdón De gloria, de gloria Transformado soy Interludio 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 Coro 2 De gloria, de gloria De gloria, de gloria De pego, Dios Coro 2 De gloria, de gloria De pego, Dios Coro 2 De gloria, de gloria De pego, Dios Coro 2 De gloria, de gloria Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, barro quiero ser en tus manos Me odia, me odia, me pedo yo Me odia, me odia, transformado soy Salida final Salida final Final